Y ejecuta la maniobra medio-chochuana. Queda horizontal nuevamente, presta a nosotros. Y ejecuta un loop o roll, loop o giro de 360 grados en la vertical. Monta en la vertical con un cuarto de rock y ejecuta un hammerhead o cabezas de martillo. Ahí vemos como el avión pierotea sobre su bala izquierda, quedando vertical hacia el suelo nuevamente. Y recupera su maniobra con un medio roll. Y otro medio roll para quedar horizontal volando rumbo norte. Veamos esa hermosa maniobra ejecutada por Rodríguez Villana, piloto del club aéreo de Santiago. Ahora el vuelo del club aéreo de caras dos escapados. Con el vuelo del pescado aéreo del piloto, soporta alrededor de dos cien diganidas. Y en este momento, todo está firmado el avión por dos semanas. Ahí está el avión. Podemos apreciar las engrosas líneas aeroneléticas de este avión. Lo que han hecho y lo van a hacer comoẤreo, en garoto. Ahí, ahí te quedo... Lo que han hecho y lo van a hacer como un traidor. Hay una flecha más pequeña de todas. Esa marcha se lleva a la derecha, ahí tenemos efe. pierde velocidad y ejecuta un spinning una vuelta, dos vueltas tres vueltas cuatro y recupera rumbo norte ejecuta la maniobra medio ocho cubano para volver sobre el campo de vuelo ahí lo tenemos a máxima velocidad para su siguiente maniobra medio ocho cubano por la izquierda nuevamente la misma maniobra por la derecha el avión cada vez más bajo maniobra 11, vale una maniobra muy técnica hay que tener el doble en el carro en la montada pérdida de velocidad el spin investido el spin investido en nuestra izquierda vuelve con un medio ocho cubano y nos presentamos con el final la primera tórara la primera tórara la primera tórara cada vez más su propio puesto hay que tener la habilidad de cero Ahora van a pasar a bastos niveles Podemos acerciar este Para nuestro menudo Es el menudo de estado Medio Chocubano 35 grados, medio rojo 30 de los otros Nuevamente, pasada baja para la red Vienen los hermanos Medio rojo que ha investido en avión Con la regla muy complicada Ya que los mandos se invierten Aproxima bajo nivel Rodrigo Rojas Una muy buena oportunidad para Todo el campo de exhibiciones Colegados, mil días Una pasada nuevamente para la fotografía Apuren, apuren Rodrigo Rojas De la ciudad de Algarroo En este festival aéreo de Colina El segundo festival aéreo de Colina El aplauso del público para él Ahí lo veremos